¿Qué es la comisión de la comisión? Porque si esas comisiones hoy no quieren trabajar, es su propia responsabilidad porque eso no es el futuro. Y no decir que aquí viene el regidor a buscar para ellos. Él le dio a mencionar el nombre. Le dio a mencionar el nombre porque ahí nos engloba todo. Y yo estoy seguro que de lo del PRD y muchos de los de ellos tampoco lo hacen.